Gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de la localidad de Zárate, trabajadores y trabajadoras de Atucha II, obreros de la UOCRA que participaron en la construcción de esta central, técnicos, ingenieros, científicos... Trabajadores argentinos que en definitiva estamos, junto a todos los compatriotas, festejando este verdadero hito histórico que es incorporar al sistema energético nacional al 100% la tercera central nuclear argentina. Y para algunos que hace algunos días desconfiaban acerca de acuerdos que fuimos a celebrar para hacer crecer la economía, para incorporar nuevas inversiones, quiero decirles que esta obra nuclear fue hecha enteramente por argentinos. que estamos, neuronas argentinas, mano de obra argentina, porque saben qué, los argentinos hemos vuelto a retomar un camino que habíamos abandonado. en la década de los años 90, Argentina, también por presiones externas, porque las cosas hay que decirlas con su nombre y apellido, había abandonado su rol de actor nuclear más importante en América Latina y hoy a partir de esta inauguración, pero fundamentalmente a partir de la decisión del presidente Kirchner en el año 2004, cuando lanza... Cuando lanza... Cuando lanza el plan nuclear argentino en el 2004, toma la decisión de que esta planta, Atucha II, acá lo tienen a Perón inaugurando Atucha I, ahí había comenzado la Argentina a desarrollar su plan nuclear. Y acá lo tienen una hoja después de este libro que han impreso, que han construido precisamente las autoridades nucleares, lo tienen a Néstor Kirchner, lanzando nuevamente un plan nuclear para la Argentina. Estos son los hombres que quedan en la historia, los otros apenas se agotan en 5 minutos de televisión o una página de diario. Este hombre vino acá, Atucha II, que estaba abandonada, sus máquinas apenas cuidadas por el poco personal que le habían dejado en completo estado de abandono, y así como tomó la decisión de terminar, Yacyretá dijo, vamos a terminar Atucha II, pero no solamente eso, vamos a invertir en poner en marcha de nuevo a la Comisión Nacional de Energía Atómica a la planta de enriquecimiento y uranio de Pilcanilleu. Vamos a incorporar sangre nueva y joven científicos a este plan nuclear, porque Argentina regresaba al lugar de donde nunca debió irse, figurar entre los 11 países que producen uranio enriquecido con una diferencia, eso sí, nuestro país es líder en materia de no proliferación nuclear, somos hombres y mujeres de paz, no le ponemos bombas nucleares a nadie, ni amenazamos con misiles nucleares a nadie, nuestra ciencia nuclear está dirigida a obras como estas que están aquí, a generar 745 megavatios que hoy se incorporan, a generar que el 88% de esa obra sea íntegramente nacional, también constituye un hito empresario, en el año 2003 el número de empresas con certificación para trabajos nucleares en este nuestro país, la República Argentina era cero, no había ninguna. Después del plan nuclear, después de Atucha, después del CAREM, después de INVAP, hoy tenemos 129 empresas argentinas con certificación de empresas nucleares, 25 empresas certificadas para la construcción de obras nucleares, y 104 empresas certificadas como proveedores de esas obras. Pasamos a tener del 7% en la matriz energética de energía nuclear al 10% con inauguración de hoy. Y también, porque no quiero equivocarme, estamos ahorrando, y esto le importa mucho al Ministro de Economía, la inauguración de esta obra significa un ahorro anual de 400 millones de dólares en importación de combustibles, con el barril a 54 dólares, si llega a aumentar es más grande todavía. Pero además, quiero también hacer mención al hito en materia de trabajo que esto significa. El plan nuclear ha significado 5.220 nuevos especialistas en materia nuclear, 1.780 científicos y expertos, 1.100 profesionales adultos, 390 jóvenes profesionales, 620 jóvenes técnicos para Atucha II, 1.330 soldadores nucleares. En el año 2003, la industria nuclear tenía apenas 3.000 trabajadores, hoy tiene 8.220 trabajadores, 174% más de mano de obra de alta capacitación. También el tema de cómo tenemos que cambiar la matriz energética, por qué queremos y fuimos también a China a buscar inversiones para incorporar dos nuevas usinas, una de 700 megavatios y otra de 1.000 megavatios, una de agua pesada y otra de agua liviana, tecnología que nosotros, la del agua liviana, todavía no tenemos, porque esta es una central de agua pesada. Y con la que hemos contratado y hemos acordado con China vamos a incorporar nueva tecnología, pero que nadie se asuste porque en la primera usina el 70% es de integración nacional y el 30% extranjero, y en la segunda de mayor tecnología es miti miti, 50 y 50 por el alto grado de transferencia tecnológica que tienen que hacernos. Tenemos necesidad además, argentinos compatriotas, de cambiar y diversificar aún... ...energética gasodependiente, muy dependiente del gas, por eso también comenzamos con el plan nuclear y el desarrollo, pero no solamente por la energía, porque ahora voy a explicar también todo lo que hemos hecho en materia de medicina nuclear y de qué somos productores, sino que también necesitamos diversificarlo porque tampoco podemos quedarnos con una sola raíz de matriz. Miren lo que está pasando a nuestros hermanos del Brasil, que por tener una matriz fundamentalmente hidroeléctrica, hidroeléctrica, el cambio climático, las sequías afectan y entonces hoy hay graves problemas de abastecimiento energético y de agua, no por ineficiencia, sino simplemente por cambio climático, sequía y por tener una matriz que fundamentalmente pivotea sobre el hidroeléctrico. Por eso en la Argentina hidroeléctrico y nuclear tienen que ser absolutamente complementarios, y si me dicen y me dan a elegir, tenemos que hacer mucho más hincapié en la energía nuclear, más barata, más limpia, generadora de tecnología, porque además, porque además, mis queridos compatriotas, no solamente producimos energía, también a través de la ciencia nuclear, tenemos una fuerte aplicación en materia medicinal, hoy Argentina produce el 5% a nivel global del molibodeno 99, para qué sirve, dirán esa cosa rara, para todo lo que sea radiofarmacología, y estamos también produciendo... A ver, Deborah, ayúdame porque me voy a olvidar, no me puedo acordar de todo, por más que quiera. No, no, acá lo tengo. Cobalto, somos quintos o terceros productores, terceros productores, no lo encontré, me acordé sola, la memoria no me falló. Terceros productores de cobalto 60, también un importante producto, un importante insumo para la salud. Ni qué hablar de los centros de diagnóstico nuclear que hemos inaugurado y que hoy importantes centros de salud de carácter privado los han adoptado, desde el FLENI, Hospital Alemán, Hospital Italiano, y estamos en la construcción, ¿de cuántos centros exactamente de diagnóstico nuclear? Bueno, varios, muchos, estamos trabajando y vamos a seguir creciendo, pero también en esta matriz energética, desde el año 2003, no solamente estamos introduciendo ciencia, no solamente estamos introduciendo trabajo altamente calificado, sino que además estamos también introduciendo soberanía, porque el parque energético total de la República Argentina en el año 2003, cuando Néstor Kirchner llegó desde el sur, solamente un 5% era del Estado Nacional, un 2% de ese parque pertenecía a las provincias, a los privados nacionales, un 13% y el 80% estaba en manos privadas extranjeras. Este era el cuadro de situación del año 2003. Hoy el Estado Nacional, ustedes, porque muchas veces cuando se habla del Estado parece que se hablara de Mongo Aurelio, no, se habla de los 40 millones de argentinos, el Estado no me lo llevo a mi casa, el Estado no es mío, el Estado se queda, y en el 2015 tenemos que garantizar que quien conduzca este Estado argentino tenga las mismas ideas sobre autonomía, sobre soberanía, sobre ingreso popular, sobre el trabajo de los argentinos, sobre la ciencia y la tecnología. Esa es la mejor herencia que debemos dejar. Hoy el Estado argentino, ustedes, argentinos compatriotas, son propietarios del 45% del sistema energético nacional, las provincias siguen con un 2 y los empresarios nacionales, que por ahí se quejan algunos, no todos, pasaron de ser propietarios del 13 a tener el 30% de propiedad sobre el sistema energético nacional. No, 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 no insultemos a nadie, que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Y los privados extranjeros del 80 pasaron al 23%. No solamente hemos desarrollado ciencia y tecnología, hemos desarrollado autonomía nacional en un recurso estratégico como es la energía. También podemos hacer algunas comparaciones frente a aquel año 2003. La actividad económica y el consumo de energía, compatriotas, es medido con el índice que quieran medirlo. Es el doble que hace 12 años y hoy los hogares argentinos, tu casa, la de todos los que están acá y la de los que no están también, tienen el consumo energético per cápita más alto de toda la región, cuatro veces más que el Brasil consume un hogar argentino, tres veces más que Chile y Uruguay, ¿saben por qué? Porque tienen muchas cosas que enchufar en la casa de todos ustedes, cosas que pudieron comprar y que antes no tenían, porque antes tenías un ventilador o un turbo y ahora tenés aire acondicionado, porque tenés lavarropa nuevo que a lo mejor ni tenías, porque tenés freezer, porque tenés heladera, porque tenés artefactos. ¿Qué me decís vos que tenés tres qué? Tres aires, allá hay uno que me dice tres aires. Bueno, pero ponelo a 24, hermano, porque tenemos que hacer uso racional de la energía también. Y como nosotros tenemos una mirada estratégica y como que además sabemos que la historia ni llega ni empieza ni termina cuando uno llega o cuando uno se va, es que también estamos lanzando, así como este plan de 11.000 millones de dólares que hemos llevado adelante con todas las inversiones en las cuales Atucha es apenas una parte, pero no la más importante de esa inversión, estamos lanzando el plan 2015-2025, plan de 31.000 millones de dólares que ya está en ejecución. con el CAREN, con el reactor nuclear CAREN de pequeña producción energética en principio, pero que puede llegar a 200 o 300 megavatios para aquellas regiones, para aquellas zonas que no necesitan un gran consumo, pero necesitan tener energía, pequeños pueblos, pequeñas regiones a lo largo y a lo ancho del país. En estos años hemos potenciado el INVAP como pocas veces se había hecho a punto tal de colocar llave en mano por primera vez un reactor nuclear compitiendo con Francia, una de las potencias en materia nuclear en Australia, llave en mano, diseño, proyecto, trabajo ejecutado por argentinos y puesto en marcha por argentinos. Y ahora, con los acuerdos que hemos celebrado en la República Popular China, vamos a poder poner en marcha dos centrales nucleares más con alta tecnología para seguir impulsando trabajo. Por favor, yo le pido a algunos que quisieron confundir a los argentinos, diciendo que esta Presidenta que ha tenido el honor de formar el proyecto más industrializador y más pro trabajo argentino desde el peronismo de Perón del 45, que nos vengan a contar a nosotros que no vamos a defender el trabajo y las empresas de los argentinos, pero esas voces no son voces ingenuas o tal vez como alguien quiso decir solamente con diferencias políticas. Yo no soy ingenua y ningún argentino, yo le pido por favor a todos los argentinos, piensen como piensen, se ubiquen donde se ubiquen, voten como voten. Nosotros no somos aislados, vivimos en un mundo que está cruzado por profundos intereses geopolíticos y estratégicos que fueron los que obturaron y clausuraron el proyecto nuclear en la Argentina en los años 90 porque no les interesaba una Argentina y por eso se nos iban los pibes de las facultades afuera porque no tenían oportunidades de desarrollar los conocimientos que la Universidad Nacional Pública y Gratuita les había dado y se iban afuera. Yo le pido que abran bien los ojos, no estoy hablando de conspiraciones, no es un mundo de conspiraciones, no, eso déjenlo para las novelas de John Le Carré, es un mundo de intereses, querido, de intereses que quieren que unos estén subordinados y los otros mandarnos y se enfrentan con gobiernos como este que no permiten que nadie le marque la cancha. Este es el problema, este es el problema. Cuando ayer, cuando ayer... Argentina regresa al selecto club de 11 países que pueden producir uranio enriquecido con una diferencia, nosotros tenemos tecnología propia que nos permite enriquecer con menos intensidad el uranio. Esto es lo que le molesta a alguno, por eso ayer nuestro Canciller envió dos cartas a dos importantes actores internacionales en momentos en donde en el mundo se están debatiendo cuestiones que algunos quieren venir a plantar a la Argentina y que desde la Argentina les decimos que no nos trasladen conflictos que no nos son propios. Nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestros ideales, son la de un país pacífico donde conviven distintas religiones, etnias, inmigrantes, donde somos todos hijos de inmigrantes. Esto es un país donde nos damos la mano y peleamos tal vez más por el fútbol o por la política, pero jamás porque a Dios le rezamos, por qué religión profesamos o por qué etnia venimos. Entonces lo importante, argentinos, es saber que hoy se mueven en el mundo fuerzas, fuerzas que están a la vista de todo el mundo y que pretenden instalar conflictos donde no lo están y por eso ayer el Canciller envió las cartas que envió. Algunos quisieron hacerse los tontos y mirar para otro lado, pero ruego a todos los compatriotas que lean con atención cada uno de los párrafos de esas cartas que hemos enviado, porque allí está lo que quiero avisarle a todos los compatriotas, también a los hombres y mujeres que van a tener que gobernar nuestro país después del 10 de diciembre del 2015. Los argentinos hemos trabajado mucho para llegar a este punto, hemos trabajado mucho para tener la cucha 2, hemos trabajado mucho para que retornen más de mil científicos a la Argentina para que alcancemos un desarrollo científico, educativo, de ingreso social muy importante. No podemos permitir que nos trasladen conflictos o que intenten enfrentarnos entre los argentinos. Por eso las dos cartas del Canciller ayer no son casualidad, porque en realidad prefieren una Argentina sin plan nuclear, una Argentina que no se desarrolle en el campo científico, una Argentina de bajos salarios, de mano de obra barata, una Argentina como la que tuvo que venir a levantar con apenas el 22% de los votos, un 25 de mayo del año 2003, Néstor Kirchner. Pero no solamente somos eso, no solamente somos eso, porque además de querer ser actores en el nivel internacional, porque además de recuperar para la patria el honor y la dignidad de ser un país digno de ser mirado en materia de ese endeudamiento, en materia de crecimiento económico, en materia de inclusión, de desarrollo nuclear, somos también, y me enorgullezco de decirlo, un país líder en materia de derechos humanos, somos un modelo que el mundo respeta, porque ningún otro país que haya atravesado la tragedia que nos tocó atravesar a los argentinos, se pudo hacer con los jueces de la Constitución, con las leyes de la Constitución, con las garantías del debido proceso y la legítima defensa que le confiere a cada ciudadano argentino, haya hecho lo que haya hecho, plantamos un modelo y eso también es lo que algunos de afuera, pero fundamentalmente de adentro, no nos perdonan, haber terminado con la ingominia de la obediencia de vida y el punto final, como me tocó a mí vivir, a los que tanto les gusta hablar de la inserción en el mundo, yo acompañé a Néstor Kirchner en su primera gira a Europa en el año 2003, a los pocos meses de asumir como presidente, gobernaba en ese entonces la República de Francia, Jacques Chirac, un hombre que si uno tuviera que encasillarlo en una idea política no sería la nuestra, sería más un hombre conservador o un hombre de la derecha, como podríamos decir. Sin embargo, cuando Néstor Kirchner, presidente de los argentinos, se sentó en el Palacio del Eliseo junto a mí y a la delegación que lo acompañaba, el primer reclamo que le hizo ese presidente fue que la sociedad francesa, sí, la tan admirada sociedad francesa por muchos de los que nos critican, no podía entender, y lo que es peor aún, no podía aceptar que asesinos, que torturadores, que desaparecedores de ciudadanos franceses, estuvieran en libertad y caminando por la calle. Ahí sentí vergüenza, sentí vergüenza porque no se le podía explicar a un presidente que el Congreso argentino había votado leyes que absolvían de pena y de castigo a quienes habían torturado y desaparecido, más allá del juicio a las juntas militares, pero no fueron solamente 12 o 15 hombres los que hicieron ellos, esos fueron los que mandaron a hacer las cosas, pero luego abajo se ejecutaron costándole la vida a millones de argentinos. Estas cosas son las que no nos perdonan, los llaman de otro nombre, pero en el fondo es eso. Y saben qué, estoy con mucho orgullo porque puedo ir a cualquier país del mundo, aún a aquellos países que de repente tienen cárceles clandestinas y a gente detenida sin proceso, puedo ir a países donde lanzan misiles contra poblaciones civiles, donde mueren niños, ancianos y mujeres, puedo ir a cualquiera de esos países, pararme enfrente y decirle que en la Argentina impera la ley y que ningún argentino puede ser encarcelado si no es por orden de juez competente o condenado por sentencia firme, con plena vigencia a las garantías constitucionales, esto también es parte del patrimonio de los argentinos porque una sociedad no es solamente crecimiento económico como el que hemos protagonizado y construido, una sociedad no es solamente el ejemplo maravilloso de esta tucha dosis de todo el desarrollo científico y tecnológico, una sociedad no es solamente millones de puestos de trabajo, el mejor salario mínimo vital de América Latina, las convenciones colectivas, las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo, no, un país no es solamente eso, no son nuevas universidades públicas, no son miles y miles de kilómetros de rutas, de autovías, miles y miles de kilómetros de gasoducto o de líneas de alta tensión que llevan energía a los hogares, un país se conoce cuando es posible vivir en paz entre nosotros y que los que han cometido delitos atroces sean condenados y castigados, sino estamos en un régimen predemocrático y yo quiero vivir en democracia. Por eso, por eso argentinos, cuando Argentina avanza, cuando Argentina se abre a nuevos mercados, a nuevas alianzas, porque tenemos que hacerlo, hay un mundo nuevo y diferente. Cuando yo tenía la edad de algunos de ustedes y era estudiante universitaria, el mundo se dividía en dos mitades, el este, el mundo comunista, y el mundo occidental y cristiano en el que estábamos nosotros, ese era el mundo, y no estoy hablando desde hace dos siglos, estoy hablando apenas del año 1970, 1960, hoy el mundo ha cambiado a tal punto que han surgido potencias económicas y tecnológicas impensables en aquella etapa y entonces nuestro deber, hay una frase de un ministro italiano de la posguerra que decía que cuando uno no es tan importante como para cambiar la época, tiene la obligación de cambiar cuando la época cambia. y esto es lo que tenemos que hacer los dirigentes argentinos, cualquiera sea nuestra ubicación, con nuestros matices de cuáles son los instrumentos, de cómo se llega, pero en definitiva tenemos que saber si queremos conducir a los argentinos a buen puerto, que hay un mundo nuevo, que hay actores nuevos y que lejos de ser malo, es algo muy bueno para nosotros porque nos permite tener socios, nos permite dejar de ir siempre de punto, porque eso es lo que nos proponían siempre, ir de punto, y los argentinos estamos cansados de ir de punto, queremos ser banca alguna vez, por eso hacemos alianzas estratégicas, nos abrimos a todos, y si quieren venir, y si quieren venir de otros países y de otras potencias, ofreciendo las mismas condiciones de financiamiento, ofreciendo las mismas posibilidades, estamos abiertos a todo el mundo, pero sin imposiciones de nadie, porque somos un país, como digo yo, de ovarios diría, disculpame, por lo menos hasta el 10 de diciembre es de ovario, después van a tener que elegir, decir sí tal vez, y ver si están además, porque no solamente el documento de identidad te marca que sos un hombre o una mujer, creo que la actitud cotidiana y las decisiones que uno toma en función de gobierno, marca los niveles hormonales, que es en definitiva para decirlo de alguna manera más elegante y apropiada en una mesa de dirigentes, marca el rumbo de un país. Y yo, para finalizar, quería decirle a todos los argentinos, ayer leía, no sé si estará por ahí el doctor Juan Carlos Lajurain, no lo veo, ¿lo veo? Ah, me lo tapa el televisor. ¿Estás por ahí? Lajurain, parate que te quiero saludar. Gracias. Ustedes dirán por qué quiero saludar al doctor Juan Carlos Lajurain, vicepresidente de Adimra, Adimra es la patronal de los metalúrgicos, la patronal más importante de los metalúrgicos. No sé si ustedes tuvieron ayer la oportunidad de leer en un importante matutino porteño un extenso reportaje que le hacen a quien fuera presidente de la UIA y a quien es un miembro activo de la UIA. ¿Y saben qué? Ya sé que van a laburar, ya sé y gracias, no me tienen que dar gracias, es obligación generar trabajo para todos los argentinos, no me den gracias por eso. Pero quiero, para los que no han leído el reportaje, más allá del título importante que le dio la tapa y cómo cuenta el entramado de cómo se toman las decisiones en una de las más importantes centrales empresarias que tiene la República Argentina y conocer ese entramado por qué es bueno que deja de haber tanto secretismo, tanta operación política y comiencen a conocerse las reuniones, lo que se discute de cara a la gente y que el pueblo se entere que hablan sus empresarios, que hablan sus dirigentes sindicales, que hablan sus dirigentes políticos. Juan Carlos contaba ayer una anécdota a partir de toda esta discusión que se había suscitado en torno a la conveniencia o no de los acuerdos con China, más allá de recordar que las cláusulas de ellos reproducen cláusulas exactamente iguales a convenios internacionales celebrados durante los años 86 y 87, donde no gobernaba este movimiento político. Pero me impresionó una anécdota entre las tantas que contó, que se las recomiendo, una anécdota que barca la verdadera cuestión y la verdadera disputa del poder en la Argentina, esa disputa que muchos no se animan a decirla, que está soterrada, que está encubierta por los medios, disimulada por los medios. Juan Carlos contó una anécdota de una reunión de la cúpula de la Unión Industrial Argentina durante la gestión del doctor Fernando de la Rúa. No quiero un solo silbido ni nada, por favor, es algo que quiero que escuchen atentamente porque es aprendizaje para todos los argentinos. Juan Carlos contaba que fueron invitados por el presidente de la República, en ese entonces el doctor de la Rúa, a una cena, a un almuerzo en la Casa Rosada, en el comedor que tiene la Casa Rosada. Y un dirigente empresarial, precisamente el que más crítico fue de estos acuerdos que hemos celebrado con China, golpeaba sobre una mesa en la que estaban almorzando al presidente, golpeaba en la mesa y los platos se movían, a punto tal que el presidente tuvo que decirle para un poco, para un poco, le gritaba al presidente, no sé por qué. Y Juan Carlos se hizo una pregunta, ¿algún argentino, alguien se imagina gritándole a esta Presidenta y golpeándole la mesa, un empresario en una mesa? Este es el verdadero problema que tiene la Argentina. Que al que se fue, después de entregar la vida acá, de jugársela en todas, que además tampoco nadie le gritaba y que a mí ni siquiera él me gritaba. Así que mucho menos un empresario. Este es el verdadero problema que hay en la Argentina. Que antes gobernaban otros que no eran los que la gente votaba en cada elección, a punto tal que podían golpearle la mesa y hacerle volar los platos. La disputa de poder, que en definitiva es una disputa de poder sobre qué pasa con ustedes. Porque la disputa de poder no es a ver si manda más la Presidenta o manda más el empresariado. La disputa de poder es cómo les va a ir a ustedes, porque si mandan más los que tienen más, a todos ustedes les va peor, no es un problema entre el Presidente y los empresarios, es un problema de ustedes más que de los dirigentes políticos. Y la diferencia en la política está en saber para qué queremos ser presidentes, para qué hacemos política. Toda la vida desde muy joven milité en política y lo hice porque quería transformar la realidad, quería transformar en aquellos momentos, casi te diría, quería transformar el mundo. Cuando me tocó la inmensa responsabilidad y el maravilloso honor y orgullo de ser elegida dos veces Presidenta por todos los argentinos, me propuse seguir la tarea de cambio de la Argentina que él había iniciado y en eso estoy y en eso estaré hasta el último día que sea Presidenta. Trabajar, trabajar y trabajar para cambiar y seguir cambiando, porque mientras haya un pobre en la patria, mientras haya que seguirle pagando a un pibe la OH en lugar de la asignación familiar de su padre, porque consiguió trabajo en la fábrica, en el colegio, en la universidad, estaremos en deuda con los argentinos y mientras estemos en deuda con los argentinos, la política tiene que seguir comprometida con los intereses del pueblo y los destinos de la patria, no hay otro camino posible. Gracias, argentinos. Muchas gracias a todos. Fueron las palabras de la señora Presidenta de los Argentinos, doctora Cristina Fernández de Kirchner.